Hola a todos, soy Chen Aguirre, soy fisioterapeuta y hoy vamos a hacer una doble técnica muscular de facilitación sobre el músculo romboides por un lado y sobre el repicio inferior por otro. Para la aplicación del romboides vamos a buscar el punto de referencia central entre las dos escápulas y la medida sería más o menos esta. Podemos poner un poquito de estiramiento para tener esa referencia más exacta y vamos a ir de una escápula a la otra escápula con donde como referencia el punto estel. Ya la tengo aquí preparada, lo que hago es romper la zona central y le he practicado dos cortes longitudinales a los laterales de manera que abracemos las dos escápulas. La primera tira de romboides por el resto, anclaje sin tensión y ahora ya le pediría a él que se abrace y que haga una flexión del tronco, ahí perfecto y ahora ya soltamos la venda y nos vamos con la primera tira superiormente, el primer anclaje y segundo anclaje inferior. Y lo mismo con la contralateral, aquí y aquí. Le ponemos al paciente recuperamos y comprobamos si convoluciona que efectivamente lo hace en este caso, esto es lo que estamos buscando. Y ahora pondríamos otras dos para el trapecio inferior bilateral, para los dos trapecios inferiores, que serían más o menos desde la línea escapular, en este caso nos bajaremos por aquí hasta prácticamente desde la zona de influencia. Como son bilaterales vamos a hacer ya con una medida las dos seguidas. Con una tijera buena podéis cortar las dos vendas a la vez. Aquí. A ver dónde veis bien. Más o menos aquí. Perdón. Esta sería la referencia, pero lo estaba aprendiendo. Aquí. Le pedimos que la flexione. Y soltáis la venda, así. Y aquí. Y lo mismo con la contralateral. El anclaje sin tensión y postura neutra siempre. ¿Vale? Le pedimos de nuevo flexión de tronco y que se abrace. Y soltáis la venda. Y aquí. Técnica muscular de facilitación sin ningún tipo de tensión. La tensión que hace el paciente en este evento. No. Muy bien.